¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El caso de la vacuna de AstraZeneca contra COVID-19 se ha complicado mucho en las últimas semanas, en muy buena medida como consecuencia, por un lado, de un exceso natural y además aplaudible, plausible, de precaución por parte de las autoridades de salud y, por otro lado, como consecuencia también de una falta de comunicación efectiva entre las autoridades de salud y los científicos, por un lado, y el gran público, por el otro. ¿Se acordará usted que a lo largo de estos días han aparecido reportes de casos, afortunadamente, muy aislados, de trombos producidos, aparentemente, por la vacuna de AstraZeneca y esto ha generado una reacción en cadena que comenzó con algunos cuantos países que decidieron dejar de aplicar esa vacuna y ahora se está convirtiendo en un movimiento mundial, a pesar de los comentarios de la Agencia Europea del Medicamento, que fue la agencia que inició todo esto, señala, y de eso hacen eco a otras autoridades de salud, que el aplicarse la vacuna es estadísticamente mucho más seguro que el no aplicársela. El quedarse sin vacunar, porque la única vacuna disponible que hay es AstraZeneca, es mucho más riesgoso en promedio que el ponerse la vacuna. Bien, el pasado 13 de abril de los Estados Unidos, los reguladores de la industria del medicamento en los Estados Unidos le pidieron, bueno, más bien casi exigieron a los proveedores de servicios de salud en los Estados Unidos que dejaran de utilizar la vacuna hecha por Johnson & Johnson porque entre los 7 millones de casos de aplicación de la vacuna aparecieron 6 casos sospechosos de esta condición que hemos mencionado a detalle en programas anteriores que involucra la aparición de trombos y la desaparición de las plaquetas. Trombocitopenia trombótica, ¿se acuerdan? No nos vamos a meter de nuevo en explicar el rollo porque ya lo tenemos grabado en otro lado. El caso es que esto se suma a la actitud de los reguladores europeos con respecto al caso de AstraZeneca. Las decisiones están empezando a tener un impacto global. Muchos países están dejando de utilizar la vacuna. Uno de los casos más ilustrativos y paradójicos al mismo tiempo es el de Dinamarca. Se acordará usted que a finales del mes pasado apareció un artículo publicado en La Lanceta que mencionamos en este espacio, realizado por investigadores daneses, especialmente detallado en Dinamarca. Se lleva un registro exhaustivo, muy preciso, del rastreo de cada enfermedad. Cualquier enfermedad lo suficientemente seria como para que una persona acuda a un médico queda registrada en el sistema de salud. Y eso involucra las pruebas que se le hacen a una persona, el tratamiento, diagnóstico, correcciones al diagnóstico, cambios al tratamiento. Todos los detalles quedan anotados. Como consecuencia de eso, los investigadores daneses tienen una base de datos histórica bastante buena que les dice cuántos casos esporádicos de esta condición aparecen todos los años. Porque debe usted saber que la trombocitopenia trombótica puede aparecer solita. Es más, ni siquiera inyectando heparina, que es el caso que se conocía antes y que también ya hemos mencionado. Es una condición que de vez en cuando ataca. Es rarísima, tan rara que casi ningún país tiene datos estadísticos de su frecuencia. Es más fácil que se puedan hacer estudios como este que le mencioné en su momento en Dinamarca, porque es un país avanzado, socialmente estable y pequeño. Un país como los Estados Unidos, que tiene un sistema de salud fabuloso, ciertamente, son la primera potencia económica mundial, pero también tiene una población enorme, un territorio enorme y muchas regulaciones de salud diferentes en cada estado. Inclusive dentro de un estado pueden existir regulaciones locales en distintas zonas en relación a aspectos un poco más detallados. Por ejemplo, qué tipo de información se conserva en registros médicos. Entonces, no existe una información suficientemente uniforme para saber en la población de los Estados Unidos, por ejemplo, qué tan frecuentes son estos casos esporádicos. Son extraordinariamente raros. Lo que encontraron los investigadores daneses es que la frecuencia estadística de estos casos no pareció cambiar a la hora de empezar a aplicar la vacuna de AstraZeneca. Se vienen apareciendo casos esporádicos con la misma frecuencia por cada millón de habitantes. Y esto lo que sugiere fuertemente es que la vacuna no está causando esta condición. Ahora, por otro lado, tiene usted varios casos en los que de manera regular, unos pocos días después, una semana, semana y media, una cosa así, después de la aplicación de la vacuna, aparecen coágulos. Entonces, aquí tenemos una situación bastante incómoda porque según la parte que quiera usted escuchar, según el artículo científico que quiera usted leer, puede llegar a la conclusión de que sí, la vacuna en casos rarísimos produce coágulos o la conclusión de que la vacuna no tiene nada que ver con esos coágulos. Bueno, pues lo paradójico del asunto es que el artículo mejor construido que dice que no, no impidió que el país en donde se desarrolló este trabajo decidiera dejar de utilizar de cualquier forma la vacuna de AstraZeneca. Ni siquiera ha decidido empezar a aplicarla a gente de grupos de edad diferentes a los que se creía que estaban en mayor riesgo por esta vacuna. Simplemente decidieron ya no usarla. Johnson & Johnson, en paralelo, ha decidido hacer una pausa en la distribución de su vacuna en algunos países. Parece que también han ocurrido algunos problemas en la línea de producción. Hay algunos asuntos con Johnson & Johnson. en buena medida esta reacción de las autoridades pretende disminuir la posible reacción negativa del gran público ante las vacunas en general. Ya de por sí existen muchos problemas de las personas que hablan del dióxido de cloro, que dicen que las vacunas no son ciertas, que en las vacunas se esconden nanotecnología de no sé qué babosadas, etcétera, etcétera. Ya es bastante con eso. Si de pronto la gente escucha, porque además la información siempre nos llega a medias y encima de todo, en promedio, siempre la escuchamos a medias. Entonces, de arranque, lo que nos ofrecen los medios de comunicación masiva es incompleto. Y luego de lo que nos dan, escuchamos las cosas a medias también y entendemos luego lo que queremos entender, no lo que nos quisieron decir. El resultado es que mucha gente dice híjole, estas vacunas son experimentales y están causando trombos y tales autoridades de tales países ya decidieron dejar de usarla. Las vacunas son peligrosas. No me la pongo. ¿Sabe qué? Ya van varios millones de muertes. Sigue siendo una enfermedad en cierto sentido menor. Ya llevamos, ya está duplicando el número de muertos anuales que produce la tuberculosis. Pero está muy por abajo del número de muertes anuales producidas por la contaminación atmosférica que se sospecha que va por allá de los entre 5 y 10 millones de personas al año. No se tienen datos muy precisos, pero varias investigaciones apuntan a eso. Entonces, si afortunadamente no se trata de un problema de salud tan grave como podría haber sido en caso de que este virus hubiese sido el de MERS y no este SARS-CoV-2. MERS mata aproximadamente a la mitad de las personas que enferma. Solo que afortunadamente también es poco contagioso. Es prácticamente imposible que una persona contagie a otra de MERS con la versión de MERS que estaba circulando entonces. Una nueva versión. Ahí ustedes saben. Bueno, el caso es que sí, el problema es relativamente menor, pero ha puesto de cabeza la economía mundial y mucha gente está muy preocupada, deprimida, ansiosa, no solo porque no puede salir de sus casas porque la economía se nos está yendo entre los dedos, sino también por sentir que si abren la puerta están dejando entrar un enemigo invisible en casa. toda esa angustia y todas esas muertes se pueden detener con la vacuna. Y ahora que tenemos las vacunas en un tiempo récord y que están funcionando por un proceso de desinformación por no entender para qué demonios sirve la divulgación de las ciencias y por un asunto de histeria colectiva que no tengo otro nombre que darle, estamos a punto de renunciar a las vacunas. Vaya cosa, para tratar de contener este proceso las autoridades de salud pretenden enviarle un mensaje a la población. ¿Saben qué? Si existe la menor duda con respecto a una vacuna la dejamos de usar. Mal hecho, pues. Es lo que yo digo. En una editorial reciente publicado en una revista científica de altos vuelos que no le voy a decir cuál es, pero se llama Nature, aparecen una serie de observaciones con respecto a cuáles son las preguntas sin contestar relacionadas con el rollo este de la trombocitopenia trombótica y las vacunas. La primera vacuna, la primera vacuna, la primera pregunta es cuál podría ser la conexión, en caso de existir, cuál podría ser la conexión entre ambos ambos elementos. Bueno, se supone que lo que llama la atención, bueno, no se supone, lo que llama la atención de la comunidad médica en relación a estos casos aislados es que todos son muy peculiares. Los trombos, es decir, la aparición indeseable de coágulos en el sistema circulatorio es algo muy común, desgraciadamente. es un factor crucial en las primeras causas de muerte en todo el planeta, ataques cardíacos, derrames cerebrales, embolias pulmonares, también aparece frecuentemente en condiciones graves, pero que muchas veces tienen algún control, por ejemplo, la flevitis, lo corren las piernas. Los trombos aparecen en estos casos muchas veces en arterias, por ejemplo, los ataques cardíacos suceden muchas veces cuando aparecen trombos en las arterias coronarias. Acuérdense que las arterias son las que llevan la sangre cargada con oxígeno y alimentos y la sangre venosa que circula por las venas lleva mucho bióxido de carbono metido en los glóbulos rojos y también lleva una cantidad disuelta, una gran importancia importante, perdón, de sustancias residuales de la basura que van echando las células para afuera, en pocas palabras, de los residuos, de las moléculas rotas usadas como parte del proceso del metabolismo. Bueno, el caso es que lo que llamó la atención de los investigadores es que los trombos aquí ocurren siempre en las venas y lo que normalmente ven los médicos en salas de urgencias son trombos en arterias o en venas, más o menos al parejo. Aquí siempre son en las venas, siempre suceden en lugares poco usuales como el cerebro o el abdomen. Normalmente los coágulos que pueden producir un derrame cerebral involucran una arteria, pero aquí están apareciendo estos trombos en venas en el cerebro, en el abdomen y al mismo tiempo cuando saca usted una muestra de sangre y la analiza encuentra un bajo nivel de plaquetas. Acuérdese que ya platicamos de eso hace poco así que de nuevo no vamos a repetir el mismo rollo que dijimos antes. Existe una condición muy parecida inducida por la heparina, un medicamento anticoagulante común. Lo que sucede con la heparina es que esta molécula en lugar de hacer su acción cuando ocurre uno de estos casos rarísimos con la heparina, las moléculas de heparina se le pegan a una proteína que se llama el factor 4 de las plaquetas. Cuando este conjunto molecular empieza a aparecer en la sangre el sistema inmune por alguna razón reacciona, no le gusta esa estructura molecular en la que el factor 4 de las plaquetas tiene pegado una molécula de heparina y responde fabricando anticuerpos que le pegan al factor 4. Al romper moléculas de factor 4 estos anticuerpos están iniciando el proceso en cascada que produce coágulos, un proceso que normalmente se dispara cuando la sangre se expone al aire. Se entiende qué es lo que está pasando cuando hay heparina. Esta condición se ha estudiado antes porque como la heparina es un medicamento de uso muy amplio en el mundo para muchas cuestiones médicas diferentes para facilitar cierto tipo de cirugías en el caso de personas que tengan un problema de coagulación excesiva, etc. Hay muchos motivos por los cuales un médico puede recetar heparina. Entonces, como se aplica muchísima heparina en todo el mundo, estos casos raros de trombocitopenia trombótica inducida por heparina aparecen con alguna regularidad. Hace lo posible estudiarlos de cerca y se ha podido encontrar eso, que la heparina se le pega a una proteína particular, el factor 4, y ese conjunto incita a la producción de anticuerpos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con la vacuna de COVID-19? ¿De alguna manera algún principio de la vacuna se le está pegando al factor 4 y está incitando la misma respuesta? No se sabe. Así de fácil. si pudiésemos señalar algún elemento de la vacuna o alguna sustancia que produce el cuerpo inducido por la vacuna que se le pegue al factor 4 y que pueda disparar esta reacción inmune, usted podría decir ah, mira, aquí está, esta es la liga entre las vacunas y los coágulos, por fin. El problema es que no se ha podido encontrar. A pesar de que se tienen las muestras de sangre de las personas que han sufrido esta condición y que ahora tenemos herramientas moleculares avanzadas, nadie ha publicado todavía un trabajo que diga, mira, en todos los casos de gente que ha tenido esta situación, siempre encontramos que al factor 4 se le pegó tal sustancia que forma parte que se yo del líquido que va junto con la vacuna en la inyección, es decir, el líquido que va suspendida la vacuna que puede tener pues algo de cloruro de sodio, que puede tener algunas otras, algunos otros minerales disueltos que ayuden a estabilizar las moléculas, los principios básicos de la vacuna que en este caso son virus modificados, etcétera, etcétera. No se ha podido encontrar algo que venga en la vacuna que se le pegue al factor 4 de las personas que tienen este problema. Tampoco se ha podido encontrar hasta el momento de manera clara algún efecto indirecto de la vacuna que pudiera producir una reacción contra el factor 4 de las plaquetas. Así que por el momento no se puede encontrar una relación molecular entre la vacuna y estos casos. Y acuérdese del estudio que le acabo de mencionar hace un momento de Dinamarca publicado en La Lanceta que ellos ya conoce el rollo ellos llegan a la conclusión de que la vacuna no tiene nada que ver con esto. Podrían estar equivocados, conste. Ningún artículo científico es artículo de fe que hay que creer en él y punto. En la ciencia eso no se vale. Todo se verifica. Se acepta de principio un trabajo científico publicado en una revista decente, pero lo primero que se hace cuando se acepta un trabajo científico es tratar de repetirlo. Si en tal país reportan esto, yo veo en los datos de mi país a ver si encuentro lo mismo y analizo los datos de este cuate o de estos cuates a ver si lo que dicen me suena a ver si su metodología para analizar los números me suena. Se critica todo. Un trabajo científico es exitoso cuando todo mundo lo ve con lupa y lo trata de reproducir y hay de aquel baboso que publique mentiras o errores demasiado garrafales porque en el momento en el que otras personas traten de copiar su trabajo no van a poder y lo van a hacer trizas, figurativamente hablando. Los científicos normalmente son muy decentes aunque hay algunos por ejemplo los paleontólogos de dinosaurios que ya le he comentado que a veces les gana la emoción le he comentado a la vez que varios paleontólogos se agarraron a moquetes porque unos decían que los tiranosaurios eran carnívoros cazadores y activos y otros decían que eran carroñeros esto afortunadamente casi no pasa en el mundo de la ciencia. Bueno, ay mamá aquellos grupos de investigación entonces están trabajando con toda su fuerza para encontrar alguna relación hay otro factor que llama la atención las dos vacunas que han sido acusadas de causar este efecto son la de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson y las dos utilizan un adenovirus como vector hemos dicho que existen muchos tipos diferentes de adenovirus los conocemos bien desde hace muchos años sabemos cómo manipularlos genéticamente y en estas vacunas lo que se hace acuérdese es que se toma un adenovirus toman virus les hace usted una modificación genética para que no puedan infectar a una célula es decir que no puedan meterse en una célula y dar instrucciones para que se fabriquen nuevas copias eso implica que no va a estar aumentando el número de virus en el cuerpo hasta que se genere una infección que podía llegar a ser grave aunque con adenovirus es hasta donde yo sé no ha habido un solo caso importante de infección por adenovirus excepto en personas inmunodeprimidas pero bueno el caso es que estos virus se les quita la posibilidad de replicarse cuando infectan a una célula lo más que pueden hacer es entrenarla para fabricar proteína de pico y eso dispara la reacción inmunológica que produce la inmunidad contra cualquier cosa que tenga proteína de pico dos vacunas acusadas del mismo problema y las dos tienen el mismo principio básico adenovirus suena como que hay una conexión allí solo que hay un pequeño problema la vacuna que ahorita está funcionando mejor en muchos sentidos alto nivel de confiabilidad no hay casos reportados de reacciones desagradables etcétera es la vacuna Sputnik V y esa vacuna no utiliza un tipo de adenovirus sino dos a diferencia de todas las demás vacunas que están ahora en circulación en todo el mundo la Sputnik V utiliza un tipo de adenovirus para la primera dosis y un tipo diferente de adenovirus para la segunda dosis en su momento discutimos por qué de nuevo lo referimos a los audios anteriores en los últimos dos o tres meses hablamos de este caso entonces todo sugiere que al principio como que sí hay relación porque todas las personas que han tenido trombos los tienen en el mismo lugar del cuerpo y en todos los casos desaparecen las plaquetas además estos casos solamente aparecen en personas con vacunas que tienen adenovirus eso lo pone usted de un lado de la balanza y suena muy 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 convincente del otro lado de la balanza pone el estudio de dinamarca y ya la ya la balanza no pesa tanto y luego pone el caso putnik v y la balanza queda pareja no hay elementos suficientes para sustentar una sospecha razonable esa es la realidad así de fácil esto no significa que no pudiera ocurrir en casos muy raros hay tan pocos casos que mire en Europa en 25 millones de personas vacunadas solo ha habido 86 casos potenciales esto me lleva a la segunda pregunta que se está haciendo la comunidad científica exactamente qué tan raros son estos casos resulta que varias organizaciones por ejemplo la unidad de investigación sobre seguridad de medicamentos en Southampton Inglaterra dirigida por Saad Shakir acaba de declarar bueno el mismo doctor Shakir en entrevista y en comentario editorial señala que bueno los casos son muy muy raros y además han detectado errores en la forma en la que se reportan estos casos entonces el número total de casos de estos coágulos podría ser mayor o menor que estos 86 casos en 25 millones pudiera ocurrir que si está usted en una sala de emergencias de un hospital y viene una persona con un trombo que en la prisa por quitarle el trombo a la persona que es muy importante hacerlo a la mayor brevedad posible no se hagan los estudios para ver si existen los anticuerpos antifactor 4 y que se mida la cantidad de plaquetas que hay en la sangre y una persona con un trombo se hacen otro tipo de estudios se le dan los medicamentos hasta que se estabiliza y no siempre se tienen ni los medios ni la metodología ni el tiempo para tomar una muestra de sangre suficientemente grande y someterla a un estudio más detallado existen anticuerpos antifactor 4 no todos los laboratorios de hospital están equipados para decidirlo y tampoco todos los laboratorios de hospital de manera regular hacen un conteo de plaquetas en una persona que llega con trompos entonces lo que dice esta organización es que no se puede confiar en el número de casos reportados ahora porque son poquititos aunque estén aunque haya más no pueden ser muchos más porque de ser mayor el número las técnicas estadísticas actuales ya habrían revelado si fuera por ejemplo cierta la relación entre trombos y vacuna y la frecuencia fuera de uno en cien mil uno en cien mil ya habría aparecido eso en los datos estadísticos en todos los países así que la frecuencia si es que existe este problema la frecuencia es mucho menor que uno en cien mil qué tan pequeña es no sabemos es que ni siquiera sabemos si realmente hay relación o no otra pregunta hay algunos grupos que estén en peligro de manera especial por la vacuna esto ya lo comentamos en otra ocasión parece que no se llegó a creer que las mujeres menores de 65 años que estuvieran en algún tratamiento hormonal sea para control natal o sea para terapia hormonal según la edad que estas personas experimentaban un riesgo mayor de tener trombos pero a la mera hora resultó que no estos datos se encontraron en Inglaterra porque allí y de manera bastante lógica razonable decente empezaron a vacunar primero entre otras personas a las que están en primera línea atendiendo enfermos médicos enfermeras y hay muchas mujeres en este ambiente y muchas son mujeres más o menos jóvenes y muchas toman hormonas por uno u otro motivo se sabe que las terapias hormonales a veces pueden producir alteraciones en la coagulación entonces cuando se pone usted a ver las estadísticas mucho de lo que se veía cierto hace un par de semanas ahora es incierto hace un par de semanas sonaba más o menos claro que las mujeres menores de 65 años con terapia hormonal experimentaban un riesgo más alto de sufrir esta condición que cualquier otra persona y ahora resulta que no la siguiente pregunta es probablemente la más delicada de todas ¿qué efecto qué impacto negativo va a tener todo este rollo en los esfuerzos globales de vacunación? Lo primero que señalan muchos investigadores es oye si estamos aplicando esta vacuna a millones de personas estas vacunas a millones de personas si son vacunas de nueva tecnología aunque las venimos probando en animales desde hace mucho tiempo pues no es que las hayamos inventado ayer pero es la primera vez que las aplicamos en seres humanos y la primera vez que las aplicamos a gran escala las dos cosas pero bueno de acuerdo si los estamos siguiendo tan de cerca como podemos a todo mundo en todos los países del mundo se están creando canales para llevar un seguimiento en el corto plazo a las personas vacunadas por ejemplo lo habrá visto usted aquí en México si es que ya se vacunó y si no ya lo verá se espera usted 15 minutos en un espacio vigilado donde hay médicos que realmente se acercan a usted si usted siente cualquier cosa fuera de lo normal esta fue nuestra experiencia y parece que es la experiencia de mucha gente de todos pues entonces de arranque hay una vigilancia en el corto plazo y hay canales para reportar en plazo más largo a las autoridades de salud en los hospitales las áreas de urgencias normalmente ya están bueno claro que hay hospitales hospitales pues pero los hospitales regularmente están reportando a las autoridades de salud todas las incidencias relacionadas con COVID-19 incluyendo casos sospechosos de trombos entonces lo que señalan los expertos es oye es que estamos siguiendo a este proceso de vacunación con un detalle que es también inusitado así como es inusitado el desarrollo de esta tecnología en tan poco tiempo que se esté vacunando a tantísima gente en tan poco tiempo también es inusitado el seguimiento detallado que estamos haciendo y a estas alturas ya deberían haber aparecido montones de problemas si las vacunas realmente fueran peligrosas resulta que estas vacunas están siendo mucho más seguras que el promedio de las vacunas que hemos usado en el siglo XX que por cierto son tan seguras que sirvieron para generar el problema de explosión poblacional que tenemos ahora que es con mucho el más grave que existe y no las necesidades del calentamiento global antropogénico bueno el problema es que una vez y esto lo sabe todo mundo que trabaja en este ambiente una vez que se genera una duda con respecto a las vacunas es muy difícil recuperar el buen nombre de las vacunas es un poco lo que sucede con las calumnias es muy fácil calumniar a alguien es muy raro que el gran público exija pruebas de una calumnia nos gusta muchas veces quizá porque mucha gente ve más telenovelas que se que de lo que lee libros es mucha gente le gusta creer en las calumnias y una vez dicen que la calumnia no mancha pero si tisna una vez que se calumnia una persona siempre queda la duda de si la calumnia es real o no de si tiene algún fondo o no la reputación de esa persona a veces queda manchada indebidamente para siempre y pasa con una persona pasa con un grupo y pasa también con algo como el proceso de vacunación sobre todo si considera esa ese terrible efecto negativo que han tenido muchas redes sociales en donde se dispersa con facilidad cualquier estupidez como que las vacunas causan autismo como que las vacunas llevan microchips conectados por 5G para rastrearnos y alterar nuestra forma de pensar como que el dióxido de cloro es efectivo para curar COVID-19 etcétera 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 que las personas que están dispersando estos rumores en los que mucha gente cree empiecen a alimentar esos rumores a darle fuerza a esos rumores de que es mejor el dióxido de cloro que las vacunas citando esto si hasta los mismos fabricantes de las vacunas y las mismas autoridades de salud ya se están echando para atrás ya no quieren ni utilizar las vacunas las están retirando de todos los países porque son peligrosas pues no es cierto lo que es peligrosa es la actitud de estas autoridades y la respuesta del público si usted se pone a analizar este problema con objetividad si busca en revistas científicas como las que le he mencionado y muchas de ellas están ofreciendo gratuitamente los artículos científicos sobre COVID-19 normalmente una suscripción o no a estas revistas le cuesta 100 200 500 dólares y más según la revista aquí están ofreciendo los artículos gratis claro está luego entender lo que se lee ese es otro rollo pero bueno estamos aquí el caso es que si usted busca cierra los oídos a todas las estupideces que se dicen por allí sobre todo en redes sociales y busca en las verdaderas fuentes de información puede tener una perspectiva más balanceada uno de los graves errores de la comunidad mundial la comunidad reguladora la comunidad científica sobre este asunto y los medios de comunicación masiva es que no saben informar entre otras cosas el explicar algo lo que nos dedicamos aquí involucra ponerse en los zapatos de la persona a la que uno está hablando no se trata de que yo entienda mi propia explicación sino que la persona que me escucha lo entienda con razonable claridad obviamente no va a convertir usted a la persona que escuche en un doctor en ciencias nada más por echarle un rollo pero si puede usted explicarle las bases del conocimiento decía Ernest Rutherford no recuerdo exactamente la frase a lo mejor usted la conoce que es que aquí no tengo muy buena conexión a internet sino la buscaría en este momento pero decía que usted no entiende un proceso una idea científica si no se la puede explicar al vendedor de la tienda de enfrente o al cajero de un banco a una persona que no tiene nada que ver con la ciencia es una persona inteligente equilibrada pero absolutamente ignorante de ciencia si usted no le puede explicar a esa persona algo sobre física es que usted no sabe física así de fácil me parece una frase muy acertada la de Rutherford la ciencia solamente puede lo hemos insistido muchas veces la ciencia solamente puede ofrecer sus mejores frutos si comenzamos dispersando los principios explicando los principios sobre los que trabaja la ciencia la metodología de trabajo si explicamos un poco de lo que es la filosofía de lo que se llama filosofía de las ciencias en estudios formales lo que Sagan también llamaba el romance de la ciencia si no explicamos eso cualquier explicación técnica científica sobre un rollo tan crucial como estos como las vacunas se va a perder y puede usted conseguir el efecto opuesto al que busca usted puede explicar todo lo que quiera con respecto a la seguridad de las vacunas y la conclusión a la que va a llegar mucha gente es las vacunas son peligrosas y no se lo van a decir usted va a echar el rollo diciendo que las vacunas son seguras no se que y con lo que se va a quedar la gente si me está echando este rollo porque a lo mejor le pagan las farmacéuticas o le pagan no se quien pero el hecho está en que las autoridades de salud de muchos países están retirando la vacuna así que las vacunas son inseguras y no me la pongo y lo real es que esas agencias están actuando en respuesta a la histeria colectiva en contra de sus propios científicos como en el caso de Dinamarca entonces por favor no caigan rumores no crea cualquier tontería que aparece en medios de comunicación masiva en redes sociales acérquese a las verdaderas fuentes de información acérquese a los científicos y mientras tanto la recomendación de siempre ya hasta sonamos como el como uno de los protagonistas de la película interestelar este hombre mayor científico que cada vez que termina siempre recita a Bob Dylan nosotros siempre le decimos usa la mascarilla guarde la sana distancia hágale caso a las autoridades de salud y conserve la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enrique-ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-ganem gracias gracias no ya no 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 y no 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 no